Música Vamos, cada quien tiene su precio Acabamos de descubrir un desfalco de 90 millones Pues hiciste tu trabajo así que estate tranquilo ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Todo el dinero del mundo Casa Comal Cine presenta ¿Qué pasó con el tipo? Una película guatemalteca Al principio todos se ponen valientes ¿Cómo puede darle tanto dinero a alguien que ni siquiera conoce? Pero cuando los aprietas la cosa cambia Más allá de las apariencias La Casa de Enfrente